Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Uy, esta rola... Yo iba en la prepa cuando escuchaba esta canción, Dios mío. Me acuerdo perfectamente que había un programa en Azteca que se llamaba La Hora de los Chavos, no sé si ustedes se acuerdan. Donde, uff, lo condujo en su momento Gloria Aura, imagínate. Y pasaban mucho este tipo de videos de esta rola, me encantaba. Pero bueno, me traen muchos recuerdos de la prepa, no sé a ti, Juelito. No, bueno, pero esto de La Hora de los Chavos es mucho más atrás de esta rola. Claro, pero me acuerdo que pasaban este video ahí, muy seguido. También pasaban los Backstreet Boys, uff, que era como... En La Hora de los Chavos pasaban a los Backstreet Boys. Uy, claro. ¿Cómo se ve que nunca fuiste chavo, Juelito? Siempre tuviste alma de José José. Sigo siendo chavo, querido. Oigan, les quiero platicar, esta noticia a Juelito lo va a preocupar mucho. A ver. A ver, voy a... Primero les voy a platicar. No me des preocupaciones, por favor, Gabo. Pues sí, es que fíjate que... Sí, sí te va a preocupar, porque a ver, ¿a quién amas aparte de nosotros? ¿A quién más amas? Depende, a mucha gente. No, pero tú vas a alguien así. Actriz, actor, cantante. Actor que no está... Cantante que no está muerto. Bueno, también fue actor. Cantante que no está muerto y también factor. Ay, no sé, a ver, dime. Juan Gabriel, Juelito, obviamente. Ay, por Dios. Sí, tus vivencias son Juan Gabriel. De hecho, siento que Juan Gabriel en otra vida fue tu papá, o tu novio, o tu esposo, o tu tío, o algo. Pero fue algo muy cercano, porque sabes mucho del tema. Pero sí está muerto. Bueno, según tú, está muerto. Según Flor, está muerto. Según yo, está muerto. Según yo, un acta de difusión. Pero según el tío Joaquín Muñoz, no está muerto. Y entonces... Andaba de parranda. Andaba de parranda. Resulta, a ver, Dani, voy a hacerte una prueba de esto. A ver, Inge, si se escucha tantito. No lo reproduzcas todavía que salga al canal. O sea, debo entender que hablaste con Joaquín Muñoz. Ah, súper bien. Exactamente. ¿Y qué te digo? Platiqué con el tío Joaquín Muñoz, porque me platicó que... Pues está preocupado, Juelito, porque es probable que ahora sí Juan Gabriel se nos vaya de este mundo. Porque está pasando una depresión. Y esa depresión lo está llevando o tiene como pensamientos suicidas. Y entonces, Joaquín Muñoz, que me dio esta entrevista justamente, que, por cierto, tengo que decirles para los que nos escuchen en Estados Unidos, estoy colaborando en un programa que se llama La Botana en la raza en Atlanta. Muchas gracias a todos los que me escucharon y aprovecho para decirles que ahí estoy haciendo unos enlaces chiquitos. Y este audio me lo compartió, pero hoy lo voy a pasar aquí, porque justamente Joaquín asegura que Juan Gabriel tiene pensamientos suicidas a raíz de una depresión que tiene. Y esto fue lo que me compartió. Escuchemos. Escuchamos. Juan Gabriel está sumamente muy deprimido. Está en depresión. Al grado de que me dice que mejor quisiera morirse. Y a mí, la verdad, tengo miedo de su estado de salud de él, porque una gente que está deprimida es capaz de todo. Está muy triste por la situación que está pasando México con la coronavirus. Y entonces, pues, vamos a darle ánimo. Hay que revivirlo. Estas son las declaraciones del señor Joaquín Muñoz, amigo de Juan Gabriel, que asegura que el divo de Juárez sigue hoy vivo. De hecho, me compartió justamente que le sigue depositando dinero, que ha tenido complicaciones, Juan Gabriel, ante el COVID-19, pero que más que complicaciones de salud, más bien de salud física, habla de la salud mental, no por esta posible depresión que está viviendo y estos posibles intentos de suicidios que podría el señor enfrentar. ¿Qué opinan, compañeros? Mira, yo me quedé sin palabras, me quedé sin saber qué decirte, porque para empezar con Gabriel, nunca fue una persona que tuviera una tendencia a la depresión. Sí tuvo una de la cual tengo registro aproximadamente en 2010 y una depresión que le duró varios meses, pero nunca antes y nunca después. Y además, ¿qué no se supone que ya hace algunos meses Juan Gabriel se le había muerto? Pregunto yo y luego salió con que estaba vivo. Pero acuérdate que se equivocó la señora. Se equivocó la señora y estaba vivo, exactamente. Y entonces, el tío Joaquín, que cuando platico con él, él me cuenta, Juelito, o sea, como literal si estuviera al lado. No, no, es que además de todo, él está completamente seguro. Seguro. Está diciendo, pero yo creo que si él está depositando de dinero a una cuenta, tiene que verificar muy bien quién lo está estafando. Perdón. Alguien lo está estafando. Ya, pues sí, pues sí. Rafa, ¿tú qué opinas de esta relación? ¿Tú sí crees que Juan Gabriel está a punto de quitarse la vida, querido Rafa? Pues no merece la menor atención. Simplemente es un señor que ayuda a llenar espacios en programas de televisión, de radio y en revistas, ¿no? Pero la verdad es que es un mentiroso al que no hay que hacerle el menor caso. Y son temas insulsos que la verdad a la gente ni le importan. Aquí estoy viendo los trending topics en México y entre los 45 primeros lugares, ni de broma se menciona ya este señor, que en algún momento sirvió para hacer un poco de humor. Igual pienso en el asunto de las lavanderas que tampoco nadie ha tomado en cuenta. Creo que Gustavo Adolfo hizo un buen esfuerzo. Creo que el material no es bueno porque, no por culpa de él, sino porque la verdad la información que le dio este señor Panini y el marido no fue buena. Yo creo que Gustavo Adolfo hace bien su trabajo, pero le he conocido cosas mucho mejores, ¿no? Y son temas donde se le busca para tratar de aumentar la audiencia, pero este señor Joaquín Muñoz está totalmente fuera de cualquier interés, Gabriel. Bueno, yo la verdad, a mí me cae en lo personal, me cae muy bien, lo aprecio, porque siempre me da, a la hora que le marque él, me contesta el teléfono y me da notas. Pero es que ese no es el tema. No, sí. El tema de que te caiga bien, pues está padre. No, 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 pero también creo que uno como reportero tiene que tener sus fuentes, me explico, y tiene que cuidar al final del día la gente que te da la nota, porque imagínese, si no me dieran la nota luego, pues cómo llenas un programa de entretenimiento, cuando me explico, o sea, yo no creo que Juan Gabriel esté vivo, la verdad, creo en la teoría de Joel, en la teoría de las que son reales, pero el señor tiene una idea que de repente cuando te la comparte hasta te llega a confundir, me explico, porque lo habla tan seguro, te cuenta tantos hechos, y hoy me dijo esto, y le hice la rosca, y le hice el pastel, y ya que pase esto quiere que le haga un arroz con leche, o sea. No, perdón, si te llega a confundir, tenemos un problema contigo, entonces, Gabo, no tienes bien, este, asentada tu realidad. Bueno, Joelito, es que hay teorías conspiracionales, mira, las que toda la vida estuvieron diciendo el Lady Di, y ahora se están comprobando, ¿no? Entonces, de repente, cuando te permites en tu espacio a creer en teorías conspiracionales, podrías existir una teoría de que Juan Gabriel sí esté vivo, ¿y te imaginas que eso pasara? Entonces, vamos a lo mismo con Pedro Infante, y con Marilyn Monroe, y con Jenny Rivera, ¿no? O sea, sería tanto como darle crédito a todas esas teorías. No, y tú, Gabriel, tu trabajo es completamente respetable, en ningún momento lo he cuestionado, yo creo que lo haces muy bien, pero cuando se caen estos formatos tabloides, que es escandalizar o hacer más atractivo una nota mediante amarillismo, pues sí, el ingrediente es tomar la nota, pero hay que revestirla, un poco de humor, un poco de dramatismo, meterle un poco de histrionismo para venderla, ¿no? Y este señor Joaquín Muñoz, pues la verdad es que, digo, no sé a qué se dedique, pero la verdad es que a mí no me despierte el menor interés hablar de él, Gabriel. Pues imagínese, si a usted no le da el interés, pues a muchas personas igual quizás coincidan con usted, pero bueno, yo esta noticia la presenté aquí, y pues es mi trabajo que como reportero igual tengo que hacer, ¿no? Y lo has hecho muy bien, ayer presentaste lo de Alejandra Ábalos, y ya todo mundo lo retomó, han dado en redes sociales y en otros programas, y ya entrevistaron a todo mundo, yo creo que es un excelente reportero, pero estamos hablando de Joaquín Muñoz, no de Gabriel Cuevas. No, sí, pero también me toca hacer, por ejemplo, hay gente que cuando entrevista uno a Alejandra Ábalos, te dicen, ay, ¿es en serio? Pero yo le saco una buena historia, entonces de repente no importa el personaje, sino la historia que tú puedas lograr sacar como reportero, ¿no? Fíjate, mencionaba yo ahorita la cobertura que ayer vi, pues por oficio de esto de las lavanderas que hizo Gustavo Adolfo, yo creo que él es un peso pesado del periodismo de espectáculos, es un tipo comprometido con su vocación, con su oficio, y me parece un tipo, Gustavo Adolfo me parece un tipo muy respetable, que sin embargo empeñó un poco su prestigio yendo a entrevistar a una señora Monterrey, a un señor, que la verdad le habían ofrecido diamantes y le entregaron pedazos de vidrio, porque yo la verdad nunca he seguido este tema de las lavanderas ni nunca me ha interesado, cuando me lo llevaron alguna vez a las revistas, pues no lo quise publicar porque me parecía personajes intrascendentes. Eran muy vulgares, la verdad, aunque una está en el cielo, pero eran súper vulgares. Eran intrascendentes, entonces yo creo que Gustavo Adolfo cumplió como todo un profesional su trabajo, pero menciono otra vez la repercusión en redes sociales, no lo tiene ni siquiera entre los 45 más comentados de los temas en trending topics, y yo entiendo que él está luchando y está haciendo una buena emisión de espectáculos. Porque además todo el mundo, todo el mundo, perdón Rafa, hubiera dado lo que sea o casi lo que fuera por entrevistarlas. No lo creo, yo de primera mano te digo que no lo creo. Vamos a una pausa comercial y bueno, y ahorita seguimos hablando de este tema porque hay muchas opiniones. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular. Oigan, me encanta esta canción que se llama El lado de mango. Si pueden, ustedes escúchenla, de verdad que me pone de buenas todos los días. Con esa me despierto, con esa literalmente me duermo. Pero es una chica que está empezando. O sea, no es muy famosa, pero tiene unas rolas muy buenas. A mí me gusta mucho el trabajo que conocí de ella. Es lo padre de Spotify, que te permite justamente conocer artistas que de la nada hacen sus rolas y pum, la suben. Y bueno, pues ahí la pueden escuchar, me encanta. Muy bien. Y Rafa, te quedaste justamente con el tema de la entrevista que hizo el señor Gustavo Adolfo Infante a Américo y a Carla Panini. Así hablábamos de Gustavo Adolfo, que es un periodista a quien respeto y en lo personal le tengo aprecio. Y entiendo su pasión y su esfuerzo por hacer una buena emisión que compite contra Ventaneando. Y esta cobertura que hicieron de las lavanderas, me parece que no fue en todo la afortunada que han sido otras que ha hecho Gustavo Adolfo, que han sido con mucho más repercusión. Decía que no le entregaron buena información. La verdad es que fue muy repetitivo todo lo que le estuvieron diciendo. Y pues yo creo que Gustavo Adolfo está intentando un programa, vamos a llamarlo, con una rayita arriba de los tonos un poquito más estridentes, que a veces rayan un poco en el amarillismo en lugar de un periodismo más pausado, porque pues no es lo que va a atraer las audiencias. Y lo que estamos viendo es que en imagen hay buenos comportamientos. Digo, Ciro está teniendo extraordinarios números. También Nacho Lozano. Y pues Gustavo Adolfo está en esa corriente de tratar de estar aumentando la audiencia. Pero en este caso yo creo que hizo muy bien su trabajo. Lo malo fueron las entrevistas que le dieron, que la verdad no tenían mucho de dónde sacarle. No sé ustedes qué opinan. Pues yo la verdad sí vi la entrevista. No la vi primeramente completa, porque yo la agarré ya después. Agarré el último bloque donde justamente dice Américo que si la familia de Carla Luna utilizó, pues ahora sí que las autoridades a su favor. Esa fue más interesante. Que fue la última parte. De entrada tengo que decir que, pues yo creo que de repente sí pasa que cuando uno logra una entrevista o algo siempre divide opiniones, ¿no? Y perdón, pero yo creo que todo mundo quería esa entrevista. Todo mundo quería la entrevista. Aunque muchos dicen que no, yo sí creo que querían la entrevista porque era el tema del momento. O sea, las revistas, los periódicos, los programas de radio, las revistas matutinas, los programas de espectáculos, hablaban de Carla Panini de Américo y que se habían negado constantemente a recibir entrevistas, ¿no? Entonces, la realidad es que el señor Gustavo se ganó esa entrevista porque tengo entendido que él defendió a Américo de las declaraciones del empresario que ventiló justamente los fraudes y que tuvo sexo con Carla Panini, que literalmente por dinero y por este tema de las drogas. Entonces, la gente de Américo decide dar la entrevista a él porque sintieron que Gustavo los apoyó al atacar al empresario. Esa es la teoría que yo me sé. Gabriel. Dígame, jefe. De hecho, lo digo rápido, querido Joel. De hecho, yo no cuestiono el buen trabajo de Gustavo Orson. Indudablemente es una exclusiva que ganó y es muy reconocible. Claro. No, no, no es lo que cuestiono yo. Lo que yo estaba cuestionando cuando empezamos con el tema de Joaquín Muñoz son los temas, ¿no? Que son banales, intrascendentes, excesivamente frívolos. Y sí, pues el morbo, más que el interés de Carla Panini y del marido de Américo Garza, lo que se vende ya es una cuestión morbosa, ¿no? Pero lo único que yo vi que le entregaron fue una cuestión repetida que ya se ha leído en todas partes. Yo no conocía del tema, me puse a leer y lo mismo que le dijeron ayer es lo que yo había leído. Yo reitero, no me parece un mal trabajo de Gustavo Orson, me parece que fue muy bueno. Lo que pasa es que la fuente no era muy atractiva. Ahora, ¿por qué se le entregaron a él? Yo tengo, ahora sí como dice el clásico, otros datos que no puedo mencionar ahorita, pero que desde luego no tiene nada que ver con lo monetario de ninguna manera. Que coincide con lo que yo dije, ¿no? Que es el acuerdo de tú me defiendes y yo te doy la entrevista. No precisamente. Adelante. Lo que comentaban ayer en el programa Ventaneando, porque claro que abordaron el tema en relación a una nota, a otra nota relacionada a esta cobertura de escándalo de banderas. De una colombiana, ¿no? Que le dicen la parcera y que exactamente cuidó su identidad y estuvo muy buena también esa nota. Que en su momento estuvo muy cerca de Carla Luna. Bueno, ellos regresan de esta nota y comentan que en su momento también a Ventaneando le ofrecieron la entrevista con Américo y con Carla Panini, pero que condicionaban esa entrevista a la presencia de la señora Chapoy. Entonces, que decía Rosario Murrieta, nosotros evidentemente dijimos que no porque Pati está pues confinada todavía, ¿no? Por la emergencia y primero. Y segundo, pues porque no podemos permitir que nos condicionen una entrevista o no. Es entonces, según la gente de Ventaneando, cuando recurren a Gustavo Adolfo Infante. Yo platiqué con Gustavo Adolfo Infante anoche y él me comentaba que esa entrevista tiene aproximadamente dos semanas preparándola y tramitándola. Que a él le hablaron directamente a su teléfono móvil que el intermediario es un reportero de Monterrey de apellido Elizondo, Eduardo Elizondo, es quien ha estado cumpliendo como el intermediario. Y que pues no le condicionaron en realidad nada. Yo escuché ayer a Gustavo Adolfo Infante decir en su programa de televisión que la entrevista estuvo a punto de caerse porque la gente de Panini y de Américo pretendían que se realizara con sus propias cámaras, no con las cámaras de imagen. Entonces, que ya cuando estaba en Monterrey Gustavo Adolfo después de una cena previa, una noche antes de la entrevista, intentaron condicionarle ese punto, Gustavo no accedió y la entrevista estuvo a punto de cancelarse si no es porque al final accedieron a que la entrevista se realizara con las cámaras de imagen. Compañeros, diga. Adelante. Adelante, yo les hago una pregunta a dos extraordinarios reporteros muy profesionales. Gracias, jefe, gracias. Volviendo al origen de nuestro debate, no cuestionamos el buen trabajo de Gustavo Adolfo que creo que hizo y está haciendo lo que tiene que hacer. Les pregunto, ¿ameritan las lavanderas tal grado de importancia? No, por supuesto que no. El tema es incluso es sozo. El tema es burgo. Sí, claro, es el morbo básicamente. Desafortunadamente como ocurrió en su caso con Joaquín Muñoz y la supuesta reaparición de Juan Gabriel, pues domina y en cierto momento sí se hace de un interés masivo. La semana pasada fue la nota de toda la semana. Uno gracias al morbo y otro también gracias a esta información. Hace dos semanas, Juelito, desde que la familia sacó un video. Ha venido dos semanas y media siendo el tema de todos los espacios. Pero tampoco es que Carla Panini, Américo o incluso y lo digo con respeto porque es una fallecida Carla Luna hayan sido o hayan tenido los grandes méritos para estar en la televisión. Yo ni conocí a Américo apenas ayer que lo vi con Gustavo dije, ay pues con razón se pelearon estas porque el cuate la verdad está súper guapo, eh. La verdad, lo que sea de cada quien. Yo me voy a sumar a la lista de las Paninis ya porque pues así como la Fabiola Martínez que por cierto yo les voy a contar un chisme. Pues Fabiola Martínez que fue la mujer que ventiló y que dijo casi casi que lo tenía de dos centímetros porque eso dijo Fabiola no lo dije yo. Yo la busqué el fin pasado para que me diera una entrevista y me dijo Fabi Gabo sabes que ahorita no puedo hablar mi teoría ahora sí que ojo de loca que no se equivoca cree que esta mujer ha sido amenazada y ha sido amenazada por las declaraciones que dio acuérdense que le dijeron que le iban a demandar lo hicieron a través de Twitter y ahora pues después de hablar mucho ahora ya no puede hablar nada. Sí, no puede hablar porque seguramente Gabo ya le llegó la notificación del proceso que Panini y su pareja iniciaron hace unos días. que en una semana te llega eso Juelito. Sí puede llegar rápido ¿no? Y en cuanto te llega pues evidentemente lo primero que te dicen los abogados es ¿sabes qué? silencio porque todo puede ser usado en tu contra. Claro. Pero la mujer ya no quiere hablar y yo dije bueno está bien se supone que la entrevista del señor Gustavo va a estar hasta el viernes o sea va a ser como un serial ¿no? Por lo que entendí entonces vamos a ver Yo te pregunto dígame jefe Ayer tu nota de Alejandra Avalos tuvo más repercusión en todos los medios y está más en trending topic que las lavanderas y vuelvo a reiterar no es cuestionar a Gustavo Adolfo es cuestionar a unas personas que la verdad no despiertan mayor interés es puro morbo Claro O sea tu nota de Magda Rodríguez ayer también pues de alguna manera tuvo una reacción y es Televisa es Cadena Nacional es Difusión Nacional y hay un sentido que es el programa Guerreros ¿no? Hay una Erika Buenfil que es la sensación del TikTok que está en Canal 2 Cadena Nacional esos temas yo te podría debatir si los hiciste bien o mal y si no preguntaste bien o no lo que sea pero son temas de alguna manera relevantes pero las lavanderas les parecen relevantes Gabriel mire el éxito de las lavanderas está en redes sociales acuérdense que el hashtag la panini todo mundo odia a la panini empezó por Twitter y por Facebook y por Instagram entonces también los medios de comunicación nos hemos tenido tenido que subir a los contenidos digitales y realmente por eso es que la nota creció porque ustedes recordarán que el video que subieron se hizo en YouTube y se viralizó en redes sociales y de ahí la prensa lo empezó a tomar es que crearon crearon un personaje como Bob Esponja o como quien tú quieras puede ser un personaje del que se habla pero sabe que jefe la neta es que somos una sociedad bien morbosa de doble moral pero bien morbosa porque nos quejamos de las cosas pero ahí estamos no es como cuando dices quiero tener el cuerpazo pero te está zampando la dona que tiene un chorro de calorías o sea nos falta ser como muy congruentes y el morbo está un poquito rico jefe no se me ofrece también usted ah claro si yo no estoy diciendo otra cosa anda muy fresa debatiendo con ustedes hoy anda muy fresa usted lo tengo que decir vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más información y hablamos ahora sí de Erika Buenfil que hasta se nos puso a llorar ayer en una transmisión por el tema de Alejandra Ábalos les cuento todo aquí en Fórmula Espectacular ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular en unos cuantos minutos Flor se integra a este espacio y Rafa Juel nos quedamos justamente hablando con el tema de Erika Buenfil y Alejandra Ábalos que bueno ayer les presentamos las declaraciones donde Ale pues decía literalmente que Erika Buenfil y Laura Flores la habían tratado muy mal que iban a sus espectáculos que pagaban sus boletos y que le llamaban gorda celulicienta que gritaban casi para llamar la atención del público y que pues ellas eran privilegiadas en Televisa porque tenían novios muy pudientes que en muchas ocasiones le intentaron bloquear su carrera y que incluso ella se negó a trabajar con Erika Buenfil en la telenovela Tres Mujeres que produjo en su momento el señor Araiza para evitar conflictos bueno estas declaraciones pues pusieron a Erika Buenfil muy tensa porque a través de Twitter se empezó a defender haciendo TikTok con mensajes que le importa un poco lo que diga ella yo la estuve buscando toda la tarde la verdad me mandó unos audios donde ella justamente pues dice que es mentira que ella nunca nunca hizo esto pero creo que estaba muy sensible porque vi muchos comentarios también que le decían que mala onda que te vendiste con gente de Televisa o sea la insultaban ¿no? y a esas reacciones ella ya muy como a las nueve y media creo hizo un en vivo de un minuto treinta no como de tres minutos pero en breve ella se puso pues estaba muy sensible y esto fue lo que dijo les voy a reproducir parte de lo que dijo a ver vamos a ver si se escucha si se escucha perfecto vamos a escuchar esto déjenme molestar yo no molesto ni me meto en la vida de nadie y no se trata de contar si fuimos si no hicimos y de insultarnos y ni agredirnos Laura Flores me mandó un mensaje temprano para decirme a Erika qué está pasando y le dije no lo sé traté de no hacer caso pero es triste porque evidentemente es una nota y yo en este mundo y yo en este mundo ahorita pues el chiste es atacarnos y lastimarnos y no se vale yo respeto a todo mundo estoy en un foro de trabajo con todas las medidas y las precauciones cansada de trabajar de un día pesado y cansada de estar leyendo tantas cosas si fue cierto no fue cierto no lo sé yo lo sé lo único que sé es que es mentira y que yo he sido una mujer que ha trabajado toda la vida con muchas ganas para salir siempre adelante les deseo lo mejor y lo único que es para decirles a todos ustedes es que sí me toca trabajar porque si ustedes no tienen nada que salir quédense en su casa gracias por el apoyo por las palabras lindas mientras yo trabajo otras personas hablan de mí en su casa entonces yo lo único que puedo decir es que se pongan a trabajar que le echen ganas que le echen huevos y que le echen para adelante la vida de la manera que sea con el talento que Dios les dé y con la capacidad que Dios les dé como todo el mundo como lo he hecho yo entonces déjenme en paz ya lo dijo ella déjenme en paz lo dijo claro y textual pero no solamente digamos que ella habló porque también Laura Flores a través de su cuenta de Instagram le dedicó unas palabras a nada más un largo mensaje ¿verdad Gabo? ese fue un poquito más prolongado de tres minutos no fueron casi de lo mismo Juelito nada más que Laura que estaba como más tranquila y esto fue lo que dijo Laura Flores voy a reproducir unos 40 segundos porque la verdad es que el discurso es súper diplomático súper fresa pero pero le respondió como lo que es como una dama escuchemos hola estoy mandando este mensaje en particular a mi amiga Alejandra Ábalos yo tengo recuerdos súper lindos de cuando empezábamos en nuestra carrera yo la conocí cuando hicimos Jesucristo Superestrella donde yo hacía María Magdalena y ella era tan buena cantante tan talentosa que también hacía el papel de María Magdalena nos alternábamos de hecho y después coincidimos en otra obra de teatro que se llamó Fausto donde hacíamos también alternábamos el mismo papel y también ella hacía otros papeles o sea Alejandra siempre ha sido una mujer tremendamente talentosa y después nos tocó trabajar juntas en televisión en Siempre te amaré en el 2000 ella era excelente antagonista excelente papel que hizo y casualmente ayer estaba yo escaneando todos estos recortes de periódico que va uno acumulando con tantos años de carrera y me dio mucho gusto ver entre tantas cosas y en los álbums personales fotos de Valentina su hija y Alejandra su mamá Valentina tendría cuatro o cinco años yo creo y estábamos en un cumpleaños de mi hija en mi casa María que también estaba cumpliendo por ahí cuatro o cinco años María hoy tiene veintiún años de edad y también me tocó la fortuna de que Ale me invitó a su boda una boda preciosa donde se casó ella vestida de rojo muy a la usanza hindú me llamó mucho la atención se casó un 14 de febrero me acuerdo perfecto yo fui con mi entonces esposo Ramón a esa boda y el caso es que yo los recuerdos que tengo de las veces que hemos trabajado juntas pues son lindos la verdad y después hicimos una serie como para Luis de Llano fue la última vez que yo la vi trabajamos en una serie donde ella si no me equivoco salía como de médico psiquiatra algo así una de estas series que hizo un poco como no hace tantos años la hizo Luis de Llano muy padre la verdad muy padre entonces yo por Ale siempre he tenido un respeto enorme como actriz es una gran actriz y algo que también me gusta mucho pues es su voz esto es lo que dice Erika perdón Laura Flores en relación al caso Alejandra Ávalos pero pues Alejandra yo creo que a veces en este medio pues cada quien tiene que limpiarse y justamente cuidar su imagen entonces en este espacio hemos dicho que tanto Laura como Erika como la misma Alejandra han sido mujeres extraordinarias y muchas personas me preguntaron ¿cómo fue que diste con esa declaración? yo les voy a contar la anécdota me toca yo hacer una entrevista porque Alejandra me invita a sacarle un reportaje por la presentación que va a ser el próximo 6 de junio con Rodrigo de la Cadena a través de un streaming donde van a poder justamente pagar 150 pesos y disfrutar de un concierto virtual y aprovecho para preguntarle sobre la relación de ella y Araceli Arámbula en Soñadoras porque viendo el programa de Arad de la Torre Arad confesó que a Michelle Viet le hacían bullying sus compañeras cuando se volvió el personaje de Lucía que se volvió guapísima entonces yo le pregunté ¿cómo era la relación con Araceli Arámbula? y me dijo ella que muy buena que no coincidían mucho y le dije bueno y en el medio tú te has enfrentado a mujeres que quizás te hayan bloqueado esto y dijo sí claro y yo le dije ya le dime nombres y dijo no para quedártelos y le dije ándale no pasa nada le dije y pues sí pasó y me dijo bueno pues Erika Buenfil y Laura Flores pagaban para ir a ver a mis espectáculos y me gritaban gorda tal 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 y la historia que ya hemos contado en este espacio y en Venga la Alegría y varios medios que la están retomando pero pues Erika Buenfil ayer se mostró muy sensible en el en vivo que hizo de verdad estaba llorando sus ojos súper rojos no sé si estaba actuando o no pero estaba muy en plan de víctima entonces ¿sabes qué? que además estaba entiendo yo que estaba agotada después de una jornada tan fuerte que había tenido de trabajo pero además noté a Laura Flores mucho más empática con Alejandra Ávalos que a Erika Buenfil como que Erika así de plano dijo no yo me hago a un lado no quiero saber nada de esto y en cambio Laura fue mucho más amable y más gentil con Alejandra llamándola incluso amiga y reconociendo que tiene hasta algunas canciones de Alejandra en su celular exacto entonces la verdad es que sí fue como muy polémico este momento y pues no sé ustedes qué opinen pero yo creo que pues a veces tú tienes que contar historias y si ya dan nombres pues es porque a mí Alejandra me dijo que hay una persona que fue testigo de eso y que sí quiero que la vaya a buscar y esa persona puede corroborar la teoría de que Alejandra cuenta Gabo dígame jefe yo las conozco a las dos Laura es una persona lindísima que no me parece que es incapaz de hacer ese tipo de cosas Erika me parece que igual si han sido muy buenas amigas de toda la vida ellas si fue muy apoyada Erika Buenfil en los inicios de su carrera en Televisa en aquel entonces en aquella década Laura era novia de Gabriela Larconijo que entonces era su padre el dueño del heraldo de México y yo creo que a lo mejor es una percepción que tuvo Alejandra porque yo no creo que hayan pagado boletos específicamente para ir a molestarla o sea no me cabe en la cabeza eso Gabriel pero creo que lo que más le dolió en el caso de Erika es que ella ha dicho que pues usaba otro tipo de talentos ¿no? para estar en el medio es lo que da a entender claro y conciso Alejandra creo que fue lo que más le dolió a la Buenfil porque ella se ha manejado siempre como una mujer chambeadora pero bueno vamos a una pequeña pausa comercial y entramos a la recta final de Fórmula Espectacular ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular la recta final son exactamente las 13 con 45 que rápido de verdad Gabo bueno y a 13 con 46 que rápido que rápido oigan y le parece hacemos maratón de información porque se nos están quedando muchos temas pendientes y empiezo con el tema que ayer fue tendencia Bárbara de Regil que justamente ayer pues un video que ella compartió donde decía justamente que los hombres trataran más bien que las mujeres le pidieran a sus agresores que las trataran como a ellos les gustaría que las trataran pues fue un tema bastante complicado ayer por la tarde platiqué con Bárbara de Regil y esto fue lo que nos compartió Inge te pido que reproduzcas el audio escuchemos lo que nos dijo Bárbara de Regil ¿sí me explico? ya me da flojera salir y no ya que entienda quien tiene el corazón abierto para entender por supuesto que yo me refiero a una pelea de pareja cuando tu papá te grita cuando tu mamá te grita es oye ¿cómo quieres como quieres que sentirte? o sea es que muchas veces y yo me pasaba a mí me pasaba que yo por ejemplo trataba mal a mi mamá ¿no? de que ah ya hay esto hay el otro y luego mi mamá me portaba mal a mí y luego yo a ella y es como un círculo vicioso hay parejas ¿no? hay parejas que se gritan en una pelea se insultan los dos y después se reconcilian pero entonces es un círculo vicioso a lo que yo me refiero en el video que qué flojera estar aclarando es háblale a la gente como quieras que te hable trata a la gente como quieras que te trate yo trato a mi esposo a mi hija de mi mamá con amor con respeto con dedicación con ternura y es así como ellos me tratan a mí ahora yo creo que la gente está muy ociosa y creo que la gente está sin hacer nada entonces por eso están como ay ¿qué hacemos? y entonces es lo que yo siempre digo la gente tóxica es tóxica y se dedica a eso ahora me están haciendo tendencia por todo digo a mí me están haciendo más famosa pero realmente vale la pena o sea no sé si vale la pena realmente dedicar tanta energía en cosas aparte tan negativas siento que eso es hasta un círculo vicioso para ellos muy feo bueno la realidad es que Barbie hizo un video que para los que han tomado clases de Bárbara de Regil entienden que al final de la clase ella invita a las personas con mensajes positivos y ella lo que decía literalmente fue que le pidieras a tu agresor que te tratara como le gustaría a él que lo trataran y creo que es un discurso que al final del día siempre aplicamos el trata a las personas como quieres que te traten y eso fue lo que pasó pero bueno ya ese video ya era algo viejito era parte de una clase ya de varias semanas atrás pero bueno se viralizó ya se está acostumbrando a hacer tendencia y cambiamos de tema porque ayer se estrenó la barra de telenovelas de Azteca 7 empezamos con Betty la Fea que logró colocarse en el segundo lugar de Trending Topic Nacional justamente por debajo de todo el escándalo que está pasando en Estados Unidos y los comentarios fueron muy positivos desconozco las audiencias ese tema lo tiene Juel seguramente mañana nos podría dar información pero viste algo de la barra de programación de Azteca 7 Juelito si las seguidas de las 7.30 de la noche que estrenaron la telenovela turca yo creo que la telenovela turca deben reducirla a una hora porque si dos horas es demasiado la telenovela turca es al final no no es al principio es de 7.30 a 9.30 de la noche yo la dejaría de 8.30 a 9.30 de la noche o de 8.00 a 9.30 máximo luego llega Betty la Fea pues ya es una historia que muchos ya hemos visto no una sino varias veces para otras tantas personas fue algo un poco más novedoso resulta muy amena y un producto pues totalmente diferente a lo que están presentando en el canal de las estrellas que es una cuestión mucho más dramática con la vida de Lupita D'Alessio yo creo que no iba a cambiar y al final a las 10.30 la bandida que me gustó mucho de los tres estrenos de ayer te puedo decir que es el que más me atrapó y del que si pienso darle un seguimiento puntual aunque no aunque no es un estreno total porque ya lo tuvo Telemundo Internacional lo tuvo Amazon pero si me parece muy muy interesante y una muy buena muy buena oferta y en cuestión de audiencias lo que les puedo adelantar hasta este momento es que según una información que nos proporciona el Departamento de Comunicación de Televisa hoy voy a cambiar tu bayern 2.547.000 lo que significa que pues sigue sigue en su posición de líder y prácticamente no sufre alguna modificación importante en cuanto a su audiencia y unas preliminares de Betty la Fea porque no tengo aquí la cifra exacta pero es más o menos 730.000 740.000 espectadores y de la bandida tuvo un poquito menos abajo de los 700.000 pero me gustaría mañana o el jueves poder precisarlas pues ya para tener la información más completa pero bien por la barra de Azteca en general pues me parece súper bien fíjate que estoy justamente viendo las audiencias de este PRODU que es el público de 1944 dice que Azteca 7 tuvo bueno es que habla de es que luego es que las personas no no entendí esta audiencia pero bueno dice en cifras Azteca 7 166 amor de familia yo soy Betty la Fea 279 y la bandida la bandida 230 que estoy hablando de cada de espectadores pero luego te cambia un poquito y dice amor de la de familia 503 yo soy Betty la Fea 783 la bandida 603 muy similares a los que tú a los que tú comentabas la isla tenía más de un millón de espectadores entonces fue un buen acierto para el canal 5 reto 4 elementos tiene un millón 3 al extremo tiene 736 mi pareja puede un millón 100 hechos a 1 3 como dice el dicho 3.1 millones de espectadores te doy la vida 3.5 millones de espectadores la rosa 3.8 millones de espectadores como Tuna y 2 en su recta final 3.2 millones de espectadores hoy voy a cambiar 2.5 pues digamos que hoy voy a cambiar es lo más bajo de Televisa en cuestión de sus historias si 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 como ocurría con Silvia y no es extraño yo creo que al público no le está gustando el hecho de las repeticiones vamos a ver cómo se ponen las cosas a partir del 15 de junio que es el estreno de Rubí hoy es el estreno de La Voz México hoy estrenate de Azteca un programa que se espera mucho por los coaches que tienen pero también fue un estreno repentino porque desde el jueves de la semana pasada fue sale La Voz el próximo martes ¿no? y tú es como pero ya también tenía un campo de publicidad súper bien hecho desde hace mucho tiempo atrás en relación a sin embargo me parece que no está totalmente completo el tema de la publicidad creo que sí debieron darle un poco más de difusión no en Azteca porque en Azteca sí la ha tenido sino en los medios que van más allá de ¿no? no hubo conferencia ni Zoom ¿verdad? no y desconozco me parece que tampoco hubo entrevistas promocionales bueno si tuvieron venga la alegría y no pero fuera fuera del canal ah bueno te refieres a que fueron adelante Rafa adelante Rafa yo creo que sí es una buena decisión haber iniciado La Voz porque de alguna manera tenemos que reintegrarnos todos a lo que es la vida cotidiana aun cuando no podemos salir digo yo creo que como dice Gabriela traía muy buena promoción desde anteriormente creo que el elenco de coaches es extraordinario y para la gente que está aquí en sus casas pues es una opción espléndida para estar viéndola con toda la familia ¿no? yo hoy lo voy a ver ¿no es usted? perdón yo hoy lo voy a ver usted supongo que igual y Juelito desde luego desde luego ahí tenemos que estar por supuesto ahora hay mucha expectativa en relación a la conducción de Eddie Vilar y esta chica se me fue su nombre mátenme Sofía de Sofía Aragón Sofía Villalobos Aragón Villalobos no este es Sofía ah perdón y hay como mucha así si hay curiosidad ¿no? por ver cómo van a hacer su trabajo a mí me parece que es extraordinario adelante me parece que es extraordinario y en ella están desarrollando pues una conductora como lo tienen que hacer todas las televisoras ¿no? digo eventualmente tendrá que ir adquiriendo más experiencia y yo creo que es una buena opción Gabriel sí el éxito de Sofía Aragón es su discurso de comunicar es una chava que sabe comunicar por algo fue finalista y tercer lugar de Miss Universo en la edición de este año pero yo creo que eso va a ser un punto muy favorable porque a la hora de contar historias que de eso se trata justamente el trabajo de un conductor comunicar va a ser un punto favorable para para Sofía en ese sentido y Eddie a mí me encanta porque es muy fresco desde que salió en este programa que hicieron el Factor X México Tiene Talento justamente demostró que es muy cool y muy fresco y va a ser una edición bastante coqueta yo sí tengo como mucha fe en María José por ejemplo siento que va a ser un personaje muy chistoso y como ya lo dijo desde un principio va a ser muy perrita sí yo creo que puede ser la gran figura la gran figura la cosa la gran figura de esta edición de la voz se ve que trae toda la actitud pero bueno ya veremos hoy el estreno de la voz y justamente estaremos al pendiente de todo lo que va a estar sucediendo tengo una duda regáñenme cuando empezarán los cambios que entra todavía no se sabe verdad cuando va a entrar enamorándonos y todo esto no aparentemente será a partir del 15 de junio aparentemente y cuando ventaneando pasa a las 3 pues todo todo será dentro del mes de junio es decir que para julio ya tiene que estar ventaneando a las 6 de la tarde y pues competirá de frente con de primera mano claro que de primera mano creo que está como en 400 y tanto espectadores cualito varía un poco entre los 350 mil los 450 mil aproximadamente pero bueno ya casi nos vamos querido Gabo Rafa se nos quedó pendiente lo desagradece todavía no nos vamos faltan 2 minutos no te preocupes mañana que decías Juanito mañana lo comentamos si por supuesto nada más le quiero decir a la gente el promedio general de audiencias agradece tuvo 1 millón 452 mil espectadores no le fue tan bien como se esperaba pero bueno mañana desglosamos bien y hablamos del tema completamente mañana vean hoy la voz México y mañana nos escuchamos Rafa muchas gracias Juan muchas gracias por estar en Fórmula Espectacular un placer buena tarde para todos Dani Inge muchísimas gracias un abrazo que no está con nosotros pero mañana se conecta y mañana nos escuchamos si Dios quiere chao bye esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx gracias